Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeca, informamos a la comunidad que tenemos ya disponible la vacuna de Pfizer para cumplir con las segundas dosis de aquellas personas que se habían vacunado hacia 21 días. De igual manera, es importante informar a la comunidad que por directriz del Ministerio de Salud y Protección Social, el periodo de interdosis para las vacunas de Pfizer cuando se aplican por primera vez para las personas que tienen prioridad en mi vacuna en etapa 3 será de 21 días, para las personas que tienen prioridad 4 en mi vacuna el periodo de interdosis de Pfizer será de 12 semanas. Esto siguiendo los lineamientos técnicos y las recomendaciones del grupo de expertos del Ministerio de Salud y Protección Social, ya es claro que se va a priorizar por factor de riesgo y por comorbilidad y estas personas van a estar en 21 días por ser etapa 3 y las personas de los 45 a 49 años y así sucesivamente en los quinquenios respectivos se inmunizarán con Pfizer en periodo de interdosis de 12 semanas, es decir, 84 días. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.